Anna Frank nació el 12 de junio del año 1929 en Frankfurt del Meno. Tiene una hermana, Margot. Es tres años mayor que ella. Las cosas no van bien en Alemania. Hay poco trabajo y mucha pobreza. Al mismo tiempo, Hitler obtiene más y más seguidores con su partido. Él odia a todos los judíos y los culpa de los problemas que hay en el país. Debido a este odio a los judíos y la mala situación económica, los padres de Anna, Otto y Edith Frank deciden mudarse a Ámsterdam. Otto comienza allí una compañía que se dedica al comercio de pectina, una sustancia para la preparación de mermelada. Anna se adapta rápidamente y se siente como en casa en los Países Bajos. Aprende el idioma, encuentra amigas y va a una escuela holandesa en el vecindario. Su padre trabaja arduamente en la compañía, pero no le es fácil comenzar una nueva vida. Otto intenta establecer un negocio en Inglaterra, pero no lo consigue. Finalmente encuentra una solución sumando al comercio de pectina, la venta de hierbas y especies. El 1 de septiembre de 1939, Anna tiene en ese momento 10 años. La Alemania nazi invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. No mucho tiempo después, el 10 de mayo de 1940, los nazis también invaden los Países Bajos. El ejército holandés se rindió cinco días después. De a poco, pero seguros, los ocupantes introducen numerosas leyes y regulaciones que dificultan la vida de los judíos. Los parques, cines y tiendas, entre otras cosas, están prohibidas para los judíos. Debido a estas reglas, a Anna se le permite ir cada vez a menos lugares. Su padre pierde el control de su compañía porque los judíos ya no pueden ser propietarios de compañías. Todos los niños judíos, incluidas Ana, deben ir separados a una escuela judía. Así los nazis van avanzando lentamente cada vez más. Los judíos deben usar una estrella de David. Y hay rumores que todos los judíos deben abandonar los Países Bajos. Cuando Margot recibe un aviso el 5 de julio de 1942 para presentarse a trabajar en la Alemania nazi, sus padres desconfían. No creen que se trate de trabajo y deciden esconderse al día siguiente. Pasan a la clandestinidad para escapar de la persecución. En la primavera de 1942, en la casa de atrás de su compañía en la calle Princegrad 263, el padre de Anna comenzó a condicionar un escondite. Recibió ayuda de viejos colegas. Tiempo después, llegan cuatro personas más para esconderse en la casa. El lugar es muy apretado. Anna debe andar muy sigilosa y casi todo el tiempo tiene miedo. Para su cumpleaños número 13, Anna recibió un diario como regalo y todavía no se ha escondido. En los dos años que se esconde, Anna escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás. Pero también escribe lo que siente y lo que piensa. También escribe cuentos. Ella comienza una novela y escribe citas en su cuaderno de frases buenas. Ella las copia de otros libros que lee. Así es como la escritura le ayuda a que el tiempo transcurra más rápidamente. Cuando el ministro de Educación del gobierno holandés desde Inglaterra, a través de Radio Orange, hace un llamado a guardar diarios y documentos de guerra, a Anna se le ocurre la idea de reescribir sus diarios sueltos en una sola historia con el título Head at the Hoist, la casa de atrás. Los escondidos están primero en la oficina de la Policía de Seguridad Alemana. De ahí pasan a la prisión de Ámsterdam y el campo de tránsito Westerbuk, hasta que los nazis los trasladaron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Bickenau. El viaje en tren dura tres días. Allí Anna se encuentra con más de otros mil prisioneros en un vagón totalmente abarrotado para transporte de animales. Hay poca comida y agua y un solo barril como retrete. A su llegada en Auschwitz, los médicos nazis realizan una selección y deciden quién puede realizar trabajos forzados. Aproximadamente unas 350 personas que fueron trasladadas con Anna son asesinadas directamente a su llegada en las cámaras de gas. Anna es enviada al campo de trabajo para mujeres con su madre. A principios de noviembre de 1944, Anna es trasladada nuevamente. Junto con su hermana es deportada al campo de concentración de Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Las condiciones de Bergen-Belsen también son miserables. Casi no hay comida, hace mucho frío y Anna, al igual que su hermana Margot, contraen fiebre tifoidea. En febrero de 1945, ambas fallecen a consecuencias de esta enfermedad. Primero Margot, poco después Anna. De todos los escondidos, solamente su padre sobrevivió a la guerra. Es liberado de Auschwitz por los rusos y durante su largo viaje de regreso a los Países Bajos, toma conocimiento, o más bien, se entera, que su esposa Edith ha fallecido. En los Países Bajos recibe la noticia que Anna y Margot tampoco sobrevivieron. El diario de Anna se vuelve mundialmente famoso. Los papeles que se conservan del diario de Anna causan una profunda impresión en Otto. Él se entera que Anna quería convertirse en escritora o periodista y que tenía la intención de publicar todas las historias sobre la vida en la casa de atrás. Los amigos del padre de Anna convencen a Otto para que publique el diario y el 25 de junio de 1947, el diario de Anna Frank, es publicado en una edición de 3,000 ejemplares. Y desde entonces no se detiene. El libro se ha traducido cerca de 70 idiomas. Se escribió una obra de teatro y una película. La gente de todo se familiarizó con la historia de Anna y en 1960 el escondite se convierte en un museo. La casa de Anna Frank. Otto permanece estrechamente vinculado tanto con la organización como con el museo, la casa de Anna Frank, hasta su muerte en el año de 1980. Otto tiene intenciones de que con el diario los lectores tomen conciencia de los peligros de la discriminación, del racismo y del antisemitismo. Gracias por tu atención. Un saludo.